Hola, estamos para compartir si Romero y Pato Brusa. Hoy está con nosotras Edgardo Foyel, desde Chile, que él hace entrevistas, es un gran comunicador, viene dando a estas teorías, a estos... Podemos hablar del clima, podemos hablar de la salud, podemos hablar de todo, porque él entrevista a los máximos exponentes, y no solo a los máximos exponentes, sino que también está participando como invitado en el II Congreso Internacional de Conciencia y Sociedad Distópica, y que esta palabra distópica enseguida nos dispara a nuestro querido Emilio Carrillo. Así que, bienvenido Edgardo Foyel, aquí estamos para compartir. Hola chicas, muchas, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos para conversar sobre lo que está pasando en estos tiempos, así que, muy agradecido. Edgardo, nos das la puerta abierta a la primera pregunta, ¿qué está pasando en estos tiempos? Bueno, tal como ustedes anunciaron recién sobre este Congreso Internacional que lo dirige Emilio, Conciencia y Sociedad Distópica, sin duda lo que él planteaba ya hace mucho tiempo, y lo que han mostrado muchas películas también, entre comillas, ciencia ficción. Estamos viviendo una época súper distópica. Para las personas que quizás no saben lo que es distópica, bueno, hay películas como Matrix o Wargo en 1984, que muestran sociedad distópica, donde en el fondo está concentrada el dominio en un grupo de personas, y la mayoría de los seres humanos estamos como medios notizados, estamos como medios programados, y empiezan a cambiar todas las áreas de la sociedad. En este caso, la distopía, por ejemplo, en la salud, que es una salud que está muy orientada, o más que a la salud misma, sino está controlada, se puede decir de buena forma, por la industria. Bueno, a todas las industrias, el tema de la alimentación, el mismo tema de la política, el tema financiero, que está en distopía con el tema de una moneda digital, que hacia dónde vamos, es decir, está todo como orientándose a una gran transformación distópica, por un lado, pero por otro lado, hay muchas personas como ustedes mismos, hay muchas personas también dándose cuenta de que podemos salir de ese control, de esa distopía, y tal como también lo plantea Emilio, él habla de una utopía, digamos, de ir a un sistema que nosotros lo podemos ir construyendo. Por eso que se habla también de construir una nueva humanidad, que hay que ir construyéndola en las distintas áreas, y de alguna forma, por ejemplo, el mismo ejemplo de la salud. Bueno, y bien, muchos doctores que ya están en la onda de una nueva sociedad, que son doctores que están pensando en forma mucho más integral, donde ven la salud, no solamente en aspecto físico, sino en aspecto mental, en aspecto emocional, cómo afecta en nosotros, en la prevención, etcétera, etcétera. Entonces, esos doctores ya no nos están medicando con puros remedios químicos, sino también con educación, con prevención, aprendiendo cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona nuestro sistema mental, cómo, por qué hay que tener ojo con los impactos emocionales, etcétera. Entonces, esa es distopía y utopía. Igual hay, por ejemplo, en la política todavía hay una distopía muy grande. Bueno, yo vivo en Argentina, yo vivo en Chile, son, en todos lados, donde uno ve, hay distopías, la política está, se necesitan muchos líderes hoy día con más conciencia. En la educación, también tema que también lo podemos conversar. En la educación todavía hay mucha distopía, también, en el sentido de que todavía está orientada a un sistema informático, donde muchas veces el profesor está ahí al lado de la pizarra, entregando información, y los alumnos están solamente escuchando. Y una nueva sociedad, con una educación más humanista, esa información ya está. Entonces, hay que profundizar, hay que experimentar, hay que comprender los conceptos, hacerlo mucho más entretenido, porque hoy día, los chicos ya se aburren todos en el colegio, porque es pura, pura información. Entonces, eso también, de a poco están apareciendo nuevos educadores, pero se requieren líderes que vayan cambiando los planes educacionales. Entonces, eso es todo lo que está pasando hoy día. Estamos viviendo un proceso muy intenso de transformación. Por un lado, hay mucha resistencia, por supuesto, de las personas que, de una u otra forma, están metidas en el sistema, otros que no quieren escuchar, que todo lo que está pasando, porque están cómodos, o porque no se atreven a hacer los cambios. Otros que están haciendo cambios profundos, como ustedes mismos, que salieron de ustedes mismas, que salieron de sus profesiones, que hoy día están dedicadas a la comunicación consciente. inconscientes. Entonces, personas que están realmente también estudiando y trabajando en cosas que realmente les resuenen. Antes y hasta el día de hoy, muchos jóvenes todavía estudian de acuerdo a lo que han estudiado, a lo que son profesionales, sus papás, o su abuelo, si son doctores, siguen siendo doctores, no sé, pero hoy día se están abriendo muchas profesiones distintas, que van arriba a la hora, que tienen que ver con los nuevos desarrollos tecnológicos, que también el desarrollo tecnológico también tiene distopía y tiene utopía. Digamos, tiene los dos lados. Por eso es que hay que estar bien despierto, que yo creo que es parte de lo que he intentado también ir transmitiendo, bueno, Emilio lo transmite permanentemente, que teníamos que comprender independiente todo lo que pueda pasar acá, comprender en el mundo que estamos viviendo y comprendernos también a nosotros mismos. Que eso parte, todo parte desde ahí. Si no comprendemos cómo funciona esto, nos quedamos muy hipnotizados con implantes en la cabeza, mentales, a través de la información, a través de la educación, etcétera. y vivimos mal, porque vivimos sin, digamos, medios, bueno, los niveles de depresión son súper altos, niveles de angustia, de ansiedad, de vacío existencial. En cambio, si te vas para el otro lado mirándole por el lado optimista, te vas llenando, te vas llenando y vas haciendo un aporte. así que, tal como dicen mucha gente más optimista, yo creo que hay que agradecer el tiempo que estamos viviendo, porque son tiempos absolutamente únicos. La gente que, ahí vuelvo, digamos, un poco a citar a Emilio, pero a otros también, que son ciclos. Hay ciclos de la humanidad, el tema de las eras, cambiando de era, de species de acuario, entonces, todo eso implica un cambio total. Así que, hay que estar bien despiertos, porque están pasando cosas por todos lados. Hay guerras también, hay mucha violencia en distintos lados, en los medios de comunicación, por eso que hay que, más que nunca hoy día, hay que transmitir más positivismo, ser más constructivo, ver una sociedad más más desarrollada, con evolucionada. Edgardo, hablaste desde el sistema, y pienso esto, sé que vos sos un educador, que trabajás con más de 50.000 niños en la educación, y digo, eso de, no, porque salirse al otro lado, decir, bueno, vivo esta vida y está muy bien, pero cuando estoy dentro del sistema y poder semillar o despertar o inspirar a toda una niñez o toda una juventud de esta nueva humanidad, ¿por dónde se empieza? ¿Cuál sería esa piedra angular como para empezar a despejar esos velos en esta nueva humanidad? Yo siento que hay que partir de, por un lado, como padres, uno tiene que partir como padres haciendo el cambio en uno, porque si los padres siguen igual, es difícil que los hijos también cambien. Entonces, siempre el llamado es a los padres que se empiecen a dar cuenta que ya la relación con los hijos ha cambiado mucho, no es tan vertical, es mucho más horizontal, hay que razonar, hay que profundizar con los más jóvenes, explicando la visión de uno, pero también respetando la de ellos, porque la mayoría ya nació en una era tecnológica, entonces, por lo tanto, las comunicaciones son muy distintas. La educación, tal como tú decías, lo conversamos, yo organizo ferias de educación y vemos como hay más interés cada vez y como la labor de uno también es darle información para que ellos busquen su vocación. Creo que hay que trabajar en trabajar y educarse en la vocación que uno tiene, en lo mejor que uno tiene. Antiguamente, qué sé yo, los grandes sabios cuando veían a los chicos, veían qué don, qué vocación tenían y eso se lo potenciaban, si tenían un don artístico le potenciaban eso, qué sé yo, si era un don sanador, etcétera, y a través de ese don aportaban a la sociedad. O sea, si uno ve cuando las personas trabajan en lo que realmente les apasiona, aportan, porque aportan a más con su vibración y todo, pero si están trabajando como obligados es muy aburrido, es muy malo estar trabajando en algo que a uno no le gusta, que se hace el día insoportable, agotador, estresante y no son felices. Entonces, eso es súper importante y tener nuevos educadores, educadores que estén orientados, lo que decía un gran sabio chileno, Claudio Naranjo, que trabajó mucho por la educación, y él empezó con un plan hacia los educadores, justamente, entregándole herramientas desde la meditación, información, etcétera, para que de ahí ellos pudieran transmitirle después a los niños. Eso se requiere, que seamos los educadores. Al día de hoy, por lo menos en Chile, en general, la pedagogía tampoco es muy bien vista todavía. a veces no es tan bien pagada, entonces, en cambio, si uno ve los países, qué sé yo, tipo, no sé, Noruega u otros países de ese tipo, donde los profesores son muy, muy bien calificados. Entonces, y son, se capacitan y todo, y tienen otra relación con los estudiantes. Entonces, yo creo que hay que partir de eso, hay que partir de los padres y, por supuesto, lo que parece como cliché, pero uno tiene que partir con uno mismo. Es decir, empezar a profundizar en qué mundo estamos viviendo y qué es lo que está pasando con nosotros. Si realmente estamos bien, si estamos aportando, si estamos haciendo un cambio en uno mismo, si nos estamos viendo, si... Empezar a explorarse uno y no vivir tan a control remoto. Bueno, estamos hoy día hablando online, pero en general las personas estamos viviendo a veces muy... Muy como sonámbulo. A mí me gusta esa palabra porque es muy visual. O sea, un sonámbulo se despierta en la noche y camina, hace de todo, puede comer, pero no se da cuenta de nada. Y un poco los seres humanos estamos viviendo así. Es decir, estudiamos en el colegio, después posiblemente en la universidad, después empezamos a trabajar, después nos casamos, tenemos hijos, somos abuelos, pero no hay más, digamos, no hay mayor conexión muchas veces a lo que es la vida. Se pasa en esa rutina, claro, muchos que son buenos padres, tienen una bonita familia, pero eso no es todo, eso no es todo. Y bueno, la mayoría de la gente lamentablemente en este mundo sobreviven. Ahí ya hay un problema también económico, hay un problema de poderes económicos y poderes de gobierno que dejan a millones de personas, miles de millones de personas que están viviendo simplemente sobreviviendo. Entonces, hay que tener economistas que sean también más sensibles a lo que es la conciencia. Políticos, para qué decir, a los políticos hay que hacerles clases de conciencia, de todos los temas que hoy día se están hablando. La ciencia también, bueno, la ciencia está cambiando, afortunadamente, hay muchos científicos hoy día que están comprendiendo esto y están integrando ciencia con conciencia, lo cual es súper bueno. Pero también hay muchísimos científicos que no se abren a las distintas posibilidades, las posibilidades, por ejemplo, cada vez hay más evidencias que se transmiten a través de YouTube, por médico, todo, de que nosotros somos seres con conciencia, somos seres espirituales que estamos experimentando aquí en esta tierra pero que somos más que este cuerpo físico. Entonces, si eso se profundizara desde pequeño, imagínate a los chicos cómo podrían cambiar, de que la muerte como tal no existiera, si les enseñaran a vivir, o sea, a enseñarle cosas básicas, por ejemplo, el pensamiento, decirle, oye, ojo con tu pensamiento que de repente tienes cosas que son co-creadoras y después si tú tratas mal a una persona, eso te puede llegar de vuelta, cosas tan básicas que se pueden enseñar en el colegio, para eso se necesitan profesores que empiezan a hablar de los siete principios universales, de las leyes, que todo causa tiene su efecto, o sea, ojo, pórtale bien con tu amigo porque te puede llegar de vuelta, no hables esto que te va a pasar lo otro, o sea, enseñarles a vivir, eso es lo que está faltando un poco pero ahí todos tenemos que entrar ahí, cada uno aportar en los yo creo los medios de comunicación en ese aspecto como el de ustedes es muy, muy, muy importante porque cada vez hay más personas que se están conectando, YouTube ha crecido no sé, del 2020 el día de hoy por ahí escuché unas cifras son impresionantes, ¿no es cierto? Entonces hay que estar en eso pero hay que estar en línea, hay que estar conectado, hay que estar conectado, hay que tener cuidado de no, porque además que el tiempo pasa tan rápido, uno no se da ni cuenta y ya pum estamos poniéndonos viejos y se nos acabó esta vida física y se necesita toda esta información mucho y la gente lo agradece, yo imagino que en sus canales, en el canal que ustedes tienen los comentarios son todos la mayoría positivos a excepción de los escépticos que siempre hay como una asociación de escépticos que están ahí detrás escribiendo, pero es parte de ellos también. Edgardo, en esta exploración, hablaste de una exploración, sos buscador, sos encontrador, sos inquieto, sos curioso, qué idea tenés, qué sentir tenés de Dios en esto de incorporar, hablamos esto de la conciencia, de la ciencia, de los políticos, de los niños, de la educación, en este recorrido tuyo de vida, en esta profundidad consciente en la que estás inmerso desde hace tiempo con grandes personas que te ayudan y te colaboran en este profundizar, ir a fondo, en este compromiso tuyo que tenés con vos mismo en esta vida, ¿quién es? ¿qué es para vos Dios? ¿dónde está? ¿está dentro? ¿lo encontrás afuera? ¿quién es en tu vida? Mira, yo creo que eso se va respondiendo en proceso, nos gustaría darte como una respuesta como muy intelectual, porque, bueno, yo cuando chico ya hablaban de Dios y a mí me parecía muy abstracto, de hecho la palabra abstracta siempre cuando chico me resonaba, decís, qué abstracto, que extraño la palabra, porque como que abstracto es como que no se ve, no se siente, no tiene una explicación, entonces me llamaba la atención, también me llamaba la atención sobre Dios en las noches, pensando en que me acostaba en la cama y me dedicaba a ensoñar, a imaginar y decía que no puede ser que estemos aquí físicamente y que de repente de un día a otro no exista nada, esa explicación nunca me me dio lógica, no puede ser, yo partiría por ahí porque siempre me pasa lo mismo en el sentido de que no encuentro lógica de que seamos solamente esto y que de un momento a otro no estemos y no pase nada, tampoco no encuentro mucha lógica a ese Dios religioso de las religiones que lo muestran casi como un ser físico que está ahí mirándonos y que nos está castigando o que nos está juzgando etcétera, yo creo que eso también es una especie de manipulación un poco de las religiones para dominar un poco a las personas ojo que te están mirando ojo que te van a castigar etcétera no tengo no tengo duda no tengo duda de que existe una lógica digamos universal en la forma si si me queda porque he profunciado bastante los principios herméticos en el hermetismo en el equivalión no sé si lo han leído sí lo tomamos hemos hecho talleres charlas no sé realmente nos parece como un manual un primer manual para vivir esta existencia exactamente es un manual como tú dices que se puede aplicar en el día a día y uno puede ver los resultados claro entonces ahí uno va viendo que si hay una lógica detrás una lógica donde hay una creación donde hay una creación permanente pero que hay leyes hay leyes la primera ley del equivalión quizás la más potente que todo es mente y que la mente es Dios y que el origen es de una mente creadora entonces he profundizado harto en eso y lo he visto y sí pues funciona es decir somos seres co-creadores y que tenemos una chispa divina de esa creación y que por lo tanto podemos hacer casi todo lo que quisiéramos si realmente estuviéramos estuviéramos como focalizados y esa ley se relaciona mucho con el como que todo vibra y todo es vibración es decir todo es mente y es una frecuencia vibratoria entonces eso uno también lo puede ir aplicando en el día a día y ver que funciona o sea si yo estoy con una vibración negativa pesimista etcétera me voy a ir encontrando un poco con lo mismo la ley de causa-efecto también es una ley para profundizar en el tema de Dios en el sentido de que nada es casual es decir nada queda en la ruta del azar así porque sí y ahí uno puede entrar en el concepto de reencarnación y de que todo tiene un sentido entonces también ahí siento que sí hay un creador o una creación la pregunta básica original la que tú preguntas yo la preguntaba también a la entrevistada y la verdad es que nadie tiene la respuesta absoluta de eso pero están leyes las razones pero la vamos construyendo también las vamos construyendo entre todos ¿no? porque es un misterio es un misterio es lo mismo que el tema de de la muerte física es decir tienes miedo a la muerte yo me lo he preguntado varias veces es decir no no tengo miedo pero tampoco sé cómo voy a reaccionar en el momento que me tenga que ir yo creo que ahí uno ahí se ven un poco las pruebas es lo mismo que está sucediendo hoy día la primera pregunta que ustedes hicieron que cómo está cómo estamos viviendo qué está pasando en esta sociedad es decir yo creo que ahora nos tenemos que ir mostrando hasta qué punto hay un desarrollo interno hasta qué punto hay una voluntad interna de poder ser fuerte y ser firme frente a un proceso tan intenso donde donde hay hay mucha resistencia y hay hay potencia energía fuerte entonces yo creo que sí hay un Dios pero no no como ese Dios digamos hay o sea todo está creado o sea todo todo está en creaciones en transformación permanente sí siento que hay los multiversos sí siento que son distintas dimensiones porque es lo mismo por ejemplo el dormir cuando uno se duerme claramente se va a otras dimensiones porque qué está haciendo esas ocho horas si uno uno se da cuenta que que estuvo en otro lado lo que pasa que nos falta más educación al respecto bueno si a los chicos les enseñaran todo lo que pasa en los sueños todo lo que pasa cuando uno duerme pero sin duda es otra dimensión entonces ahí uno puede ir aplicando las leyes también por ejemplo la ley de la correspondencia en el sentido de que bueno mientras mejor esté yo internamente mientras mejor lo esté haciendo a la sociedad posiblemente me voy a ir más tranquilo y con más armonía hacia la otra dimensión por correspondencia claro entonces ahí ahí aplica ahí aplica la correspondencia es decir porque voy a otro a otro mundo a otra dimensión pero paso de esta a la otra digamos pero es lo mismo pero en otra dimensión entonces el tener mucho miedo a la vida tener mucho miedo a la muerte por correspondencia uno se va a encontrar con eso entonces es todo es bonita la vida en ese aspecto cuando uno va a poder ir aplicándola y la puede ir experimentando y viendo que que se pueden hacer muchas muchas cosas y hay que prepararse yo creo que hay que hay que ir preparándose para esos procesos para encontrarse como ustedes plantean con con nosotros mismos al final así si nosotros somos parte de esa divinidad entonces por eso que es la la importancia de de explorar explorarse como más a fondo empezar a a sacarse de esas trancas que tenemos un poco y y tratar de ser lo más honesto posible sacarse un poco el el vivir de las apariencias el vivir de la imagen porque uno vive mucho de eso también entonces al final para qué sirve tanto vender de eso si la imagen es pura imagen entonces igual al final uno va a tener que responder pues yo he vivido toda la vida de imagen como yo he visto de repente personas que en su momento han tenido éxito en términos de fama de éxito material pero si no se han trabajado internamente y cuando ya llegan a una cierta edad uno los ve como que empiezan a a desarmarse y se sienten vacíos entonces eso también yo creo que la plenitud y llenándose tiene que ver con la divinidad uno como que se va conectando no sé nos encanta charlar contigo es un placer y no faltará oportunidad para que sigamos con estas charlas profundas y estos temas tan filosóficos por supuesto te agradecemos un montón gracias besos y bendiciones para todos gracias a ustedes y muchas felicitaciones que sigan así creciendo cada vez más nos vemos en el Congreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!